Oye, oye, oye El sueño de tu vida Por que no hay en un plato que me pido en el cielo que va a pasar Por que no estoy haciendo tiempo de tu vida Acazo de los senos, mi papi, mi papi, mi papi Si me llego como un beca igual es mi amor Pero, oye, oye, oye El sueño de tu vida Por que no hay en un plato que me pido en el cielo Que se le doy un plato que hiciera siempre ser Y el sueño de tu vida ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!